Bienvenidos, jóvenes. El día de hoy vamos a ver otra aplicación de la derivada en la cual se la interpreta a la derivada como la razón de cambio instantáneo, es decir, el cociente o división de los incrementos. La razón del incremento de la función respecto del incremento de la variable independiente x. Eso significa la división de delta y entre delta x. ¿Ya? Podemos observar acá la derivada. La derivada de la función que depende de x es igual a la razón del incremento o la división del incremento en y respecto de x. Y cuando ese incremento es muy pequeñito, infinitamente pequeño, tiende a cero, se puede hablar del límite. Cuando delta x tiende a ser cero. ¿Ya? Ahí estamos hablando de los diferenciales. Entonces, esa razón de cambio instantáneo es x cambia en un instante, cambia un diferencial de x, es decir, una cantidad infinitamente pequeña, que es diferencial de x. Esto sería el cambio en un instante. Lo voy a escribir. ¿Qué es el cambio instantáneo de x? ¿Y qué es un instante para ustedes? Un instante es una fracción de tiempo infinitamente pequeña. Un instante es un abrir y cerrar de ojos, que es una fracción de segundo. Entonces, eso es un cambio instantáneo. ¿Cuánto cambia de x en una fracción infinitamente pequeña de tiempo? Delta x en una fracción infinitamente pequeña de tiempo? Delta x tiende a ser cero. Y cuando delta x tiende a ser cero, estamos hablando de diferencial de x. Un incremento en x infinitamente pequeño. Cuando eso ocurre, también tiene un cambio infinitamente pequeño. Entonces, ahí delta y también es un incremento infinitamente pequeño que se aproxima a cero. Cuando eso ocurre, hablamos del diferencial de y. Entonces, diferencial de y es el cambio infinitamente pequeño de la función en un instante. instante es una fracción infinitamente pequeña de tiempo. ¿Listo? Dicho eso, vamos a continuar. Dicho eso, la derivada de la función f de x es la relación de esos cambios instantáneos. El cambio instantáneo de x. ¿Listo? Y a eso se le conoce como derivada de la función y o f de x respecto de la variable independiente x. Ahora, hay varias funciones. Una de ellas se estudia en la física, por ejemplo, en la cual tenemos la función f de x, donde x es la posición de un cuerpo. ¿Ya? Función de la posición. Entonces, esta es la función. Vamos a borrar y vamos a escribir más apropiadamente. Escribir más apropiadamente. Entonces, 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 lo que les decía, S de t es una función S de t. Función S de t. Posición respecto del tiempo. Posición respecto del tiempo. ¿Ya? Podemos imaginarnos una función S. Como un polinomio. Que sería 5x. No estamos hablando de x, estamos hablando de t. 5 tiempo al cubo menos 2 tiempo al cuadrado más 5t menos 8. ¿Ya? Por ejemplo. Si reemplazamos el valor de t, vamos a encontrar dónde está ubicado el cuerpo. Ese nos va a dar la posición del cuerpo. Puede ser medida sobre el eje x. Entonces, la razón instantánea de cambio, derivada de la función S respecto de la variable independiente t, que es la variable de la cual está dependiendo. Miren, dice S de t. La función S o función posición respecto del tiempo. Depende la posición de cada instante del tiempo. Imagínense un vehículo donde hay un semáforo y el vehículo está detenido, por ejemplo. Cambia el semáforo a color verde y el vehículo en el tiempo igual a cero, el tiempo igual a cero, está a 8 metros del semáforo, a 8 metros. Pasan unos 2 segundos y el vehículo va a estar por acá. ¿Ya? Entonces, cuando tiempo es igual a 2 segundos. ¿Listo? Esta posición la podemos hallar con esta fórmula. Si reemplazamos tiempo igual a cero, este primer término va a ser 5 por cero, cero. Menos 2 por cero, cero. Más 5 por cero, cero. Menos 8. Es decir, eso nos dice que está a 8 metros a la izquierda del semáforo. Ahora, cuando reemplacemos nosotros el tiempo igual a 2 segundos. Acá, 2 al cubo es 8 por 5, 40 metros. Menos 2 por 4, es 8. 40 menos 8 es 32 metros. Más 5 por 2, más 5 por 2 es 10. 42 metros y menos 8 es 34 metros. Entonces, va a estar en la posición 34 metros. S igual a 34 metros cuando el tiempo sean 2 segundos. Esa es la función S que nos dice la posición del cuerpo a lo largo del tiempo. ¿Ya? Pero, ¿qué nos dice la razón de cambio instantáneo de posición respecto del tiempo? Nos dice que la derivada de S respecto del tiempo es igual a la velocidad. Nosotros derivamos esa función S, va a ser igual a S'. Y la segunda derivada de S respecto del tiempo es igual a la aceleración. La aceleración es S2'. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad es el incremento de la posición respecto del tiempo. Posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo es la velocidad. Metros por segundo. Imagínense, 34 metros menos menos 8 es 42 entre 2 segundos es como 1 metro por segundo. Si fuera una velocidad constante. La velocidad promedio la podemos ver así. Pero, podemos derivar nosotros esta función S. Veamos cómo está la velocidad. Entonces, derivada de S respecto del tiempo sería 5 por 3, 5, tiempo al cuadrado, menos 4 tiempo, más 5, y menos 8, derivada de menos 8 es 0 nada más. Entonces, si aquí nosotros reemplazamos el valor de tiempo igual a los 2 segundos, vamos a saber cuál es la velocidad instantánea. Esto de acá es la velocidad instantánea para tiempo igual a, en este caso, 2 segundos. La velocidad instantánea la vamos a calcular y sería reemplazando, ¿no? Lo que acabamos de derivar, cuando el tiempo es 2 segundos, vamos a ver la velocidad de T igual a 2, sería 15 por 2 al cuadrado, que sería 4, menos 4 por 2 segundos, más 5, más 5. ¿No es cierto? Entonces, la velocidad instantánea cuando el tiempo es igual a 2 segundos, va a ser 15 por 4 es 60, menos 4 por 2 es 8, más 5. Esto nos da el valor de 57 metros por segundo. Eso a los 2 segundos, ¿ya? Y, si volvemos a derivar y obtenemos la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, estaríamos hablando de la aceleración. Entonces, la segunda derivada, o S2' sería derivada, 15 por T al cuadrado la derivamos, se vuelve 30T, menos 4, y eso es el valor de la aceleración. Entonces, reemplazamos el valor de T igual a 2 segundos, 30 por 2, entonces la aceleración para el tiempo igual a 2 segundos, va a ser igual a 30 por 2, 60, menos 4, que sería 56 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Esa es la interpretación de la derivada como razón de cambio instantánea. Se utiliza generalmente cuando hay variaciones en función del tiempo. Generalmente se la aplica en lo que es la cinemática, en los movimientos de los cuerpos, en función del tiempo, ¿no? En los cuales hay que conocer la posición del tiempo, digo, la posición del cuerpo a lo largo del tiempo. ¿Quieren que veamos algunos ejemplos de esto? Un ejemplito, ¿ya? Voy a pausar la grabación y vamos a ver un ejemplo.